¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Duggy N30. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Y ahora abrimos la pestaña Pantalla. Aquí pulsamos Fondo de Pantalla. Y aquí podemos establecer un fondo animado, un fondo preinstalado, o elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Fotos. Elegimos una foto de aquí. Y ahora podemos editar un poquito la imagen. Pulsamos aquí arriba, Establecer Fondo. Y aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio. El fondo de pantalla de bloqueo, o el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción, Home Screen and Lock Screen. Esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado. Y el fondo de pantalla de bloqueo. También. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.